Quiero ponerle un vídeo de la señora María Luisa Segoviano, magistrada del Constitucional, que dice que hay que enjuiciar con perspectiva de género. Se lo voy a poner y a continuación usted me explica qué es eso de enjuiciar con perspectiva de género. Pues yo creo que el enjuiciamiento con perspectiva de género lo hemos empezado a aplicar relativamente reciente, diría yo, porque nos quedábamos en la igualdad de trato y no dábamos el paso, el paso a la igualdad de oportunidades, al enjuiciamiento con perspectiva de género, el conseguir que la igualdad sea real y efectiva y no algo meramente teórico, algo que se limita a comparar dos elementos, a ver si hay algún factor de diferenciación, sin ir más allá, sin ir más allá, que es dar el paso a los factores de discriminación indirecta, los factores que nos llevan a realizar una acción positiva para, en los supuestos en que hay una desigualdad de base, una desigualdad tradicional, se favorezca a un determinado sexo, en este caso se favorezca a las mujeres, para tratar de compensar esta desigualdad. Don Ignacio, yo cuando estuve en la facultad me dijeron que tanto hombres y mujeres eran iguales ante la ley y eso era un principio, digamos, indiscutible. Ahora parece que depende, depende en cada caso, pues hay que, digamos, perjudicar o discriminar, en este caso al varón, para poder aplicar las leyes de perspectiva de género, ¿no? Sí, eso está claro. Cuando se estudiaba, yo también, en la facultad de Derecho, incluso antes de la Constitución, con las famosas leyes fundamentales, pues había la igualdad de todos ante la ley. La Constitución del 78, en el artículo 14, lo establece clarísimamente, la igualdad de todos ante la ley, sin hacer ninguna diferencia entre hombre y mujer, y es algo que está clarísimo. Cualquiera de nuestra vida ordinaria, la igualdad de todos ante la ley es esencial, es evidente. Que haya delitos, que las mujeres son más víctimas que otros, como es la violencia de género, eso probablemente no viene a decir que haya una desigualdad, sino que el sujeto pasivo, la víctima, sea mayor número de supuestos penales, que no todo es algo que ha existido siempre y que no es motivo de desigualdad ni mucho menos. Lo que es vergonzoso en este vídeo que ustedes han admitido, lo vergonzoso es que lo realicen esas manifestaciones una persona que es Magistral Tribunal Constitucional. ¿En qué manos estamos? Si una persona que va a dictar sentencias como Magistral Tribunal Constitucional hace estas manifestaciones, la verdad es que cualquier cosa puede esperar. Puede esperarse de este tribunal. Y además, lo importante ya no son manifestaciones, lo importante es el distinto, perdón, tanto que será a personas en igualdad de situaciones. Valorando más o menos el que sea hombre, el que sea mujer, lo cual ciertamente eso es lo que está en desigualdad de género. Yo creo que es lamentable que se pueda pensar así, como ese vídeo también de unas personas en la política que se están riendo de las personas que han sido puestas en libertad por la ley. El sí es sí, los violadores, es algo mucho más serio que para estar ahí con bromas, tonterías y ofendiendo. Eso sí que es una clara ofensa a las víctimas y en las víctimas que en la mayoría de las ocasiones son mujeres.